¿Cuáles son los ingredientes que se necesita para hacer el tradicional pan de muerto? Es, este, primero la harina, ya después la levadura, el huevo, el agua de azahar, vainilla, canela y azúcar y sal, nada más. Hay un poco de color huevo para darle, este, color a la masa. Paso por paso, más o menos, ¿cómo se hace este pan de muerto? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Mira, lo primero que se tiene que hacer es la revoltura. Ya de la revoltura, tú vas, este, tomándole el tiempo a la masa, que lo vaya revolviendo. Y ya, después que ya está lista tu masa, la pones en una charola con harina para que repose. ¿Qué tiempo se necesita que repose? Una hora más o menos, para que, este, repose bien la masa. Y ya de ahí que ya haya reposado tu masa, ya nada más vas pesando lo, lo del vestido. Y ya, este, de ahí del vestido, lo cortas y haces las famosas canillas. Y ya de ahí, pues ya nada más pesas lo que es la bolita para la hojaldra. Y ya, este, dejas un tiempo determinado para que repose también la, la hojaldra. Y ya de 10 a 15 minutos el reposo. Y ya de ahí, este, ya lo metes a, este, al horno. Y ya. Eso es todo el procedimiento de hojaldra.